Bueno, viajeros, ya nos encontramos en el terminal del municipio de El Espinal. Vamos. Este es el vehículo. Bueno, aquí este es el terminal. Llegando, llegando. Bueno, aquí tengo una toma del terminal. Qué bien. Bueno, aquí podemos tomar el taxi. O hay otros vehículos allá que son los de transporte urbano. Entonces vamos, pueden tomar el taxi o pueden tomar una de las busetas. Vámonos. Terminal de transporte de El Espinal. Bueno, y ahora nos disponemos a tomar la buseta. Estos son los, 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 el transporte que se toma para... Buenos días. ¿Cómo están? No. 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 Gracias.